¡Sley the Spire! Saludos, bla 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 Carta en color aleatoria no me interesa Pociones al azar tampoco Una reliquia rara aleatoria Esto puede estar muy bien A cambio de una maldición O puedo quitarme la reliquia inicial Que me hace robar dos cartas adicionales Yo creo que de todas las reliquias de los personajes La menos buena Creo que es el nido de serpiente Vale que robas dos cartas adicionales Que está muy bien por si estás buscando algún buffo O algo así inicial Pero es fácilmente sustituible ¿Entendéis? Creo que lo voy a hacer A ver Piremia runica Al final de tu turno ya no descartas tu mano Hmm Eso nos puede beneficiar A ver, ¿qué hacemos? Vamos a por La mayor cantidad de élites posible Supongo Creo que por aquí podemos ir a uno Hoguera Élite Hoguera Élite Tienda Otro élite no puede ser Dos élites seguidos no puede ser Hoguera Élite Hoguera Vale, ese camino pinta bien Ese camino pinta bien Aquí De aquí por donde partimos Aquí O aquí O aquí O aquí O por aquí Es tienda además Vamos por aquí Venga A ver qué tal va No sé de qué me va a ser el mazo Depende de lo que me vaya saliendo O navajas O venenos Realmente conozco muy pocas Variantes Con la silenciosa Conozco muy pocas cosas O sea, muy pocas Muy pocas builds Quiero decir Me conozco navajas Y venenos Pero venga Lo que me vaya dando Estratega Esto está bien con la Con esto Superviviente Pero un poco más Lo mismo Yubia Dagas Yubia Dagas puede estar bien Y aquí Buah, el calendario de piedra Mola un montón Ha sido daño Por cada carta de ataque Jugaste turno El remate Mola un montón Y un mazo de dagas ¿Vale? Pero como no sé Si me va a ser un mazo de dagas Creo que no es conveniente Llevármelo Igual es más conveniente Llevarme La da embotellada Puede estar bien Pues intenté duplicar Eso no lo había visto Bastante buena Me gustaría removerme algo Ahora que me he puesto La lluvia de espada Lluvia de dagas Me podría quitar un golpe Pero así no me va a faltar daño Me podría llevar el lado Embotellada O simplemente nos quitamos Voy a quitar un golpe Ya que me he puesto La lluvia de dagas Una carta de ataque Por otro ataque Uy, lluvia de dagas Aquí habría estado muy bien 6 y 6 son 12 No le mato Desgraciadamente Entonces esto va a ser Golpe Defender Golpe Neutralizar 6 Tendría que bajarle a 16 No le voy a bajar a 16 Bueno Le he bajado lo suficiente Para romperle ¿Esto se rompía ese tío? No me acuerdo Vale, matamos a este Y nos defendemos Nos defendemos de todo Golpe Golpe Lo bueno que ahora puedo mantener la mano Tengo que acordarme de eso Gases tóxicos es buenísima tío Pero la pregunta es ¿Qué mazo me voy a hacer? Toxic fumes me lo voy a llevar tío Es que es muy buena Un lamento No, lamento no Voy a montarme a la vida máxima Ídolo dorado Y Mira La vida que me aumenté antes Me la quito ahora A cambio el ídolo dorado O me meto la lesión Es que es una carta injugable Bueno, las maldiciones Había una reliquia que me daba fuerza Por cada maldición Pero Es una carta En la mano Que Me la va a llevar tío No quiero quitarme vida máxima Ciertamente A ver ¿Qué camino vamos a seguir? Élite Hoguera Élite Estoy preparado para un élite Es que este es el mismo camino Pero un solo Voy a ir por aquí tío Le voy a echar un par de huevos Toxic fumes Hostia Es verdad Que ahora mantenemos la mano tío Oh Que putada Esto es una putada Muy grande Es verdad Mantenemos la mano Esto es una putada Cases tóxicos Neutralizar Defender Superviviente Neutralización Le di al siguiente turno Buscando el toxic fumes ¿Sabes? Vale Superviviente Nos quitamos Defender Bueno Va a tirarme todos los defender Y que toxic fumes Vaya matándole Poquito a poco La putada es que ahora Me va a maldecir Con la cosa esa Con esto Que me quita armadura Y fuerza Vale Menos podemos neutralizarle Defender Defender Superviviente Y toxic fumes Poquito a poco Va siendo su trabajo Lo que toque Matarle lo más rápido posible Porque me vuelve a quitar armadura Y bloqueo Armadura y daño Perdón A ver Superviviente Hay como 11 Vale Neutralizar 4 y 4 son ¿Me puedo matar? Sí Vale Muerto Menos mal Toxic fumes Vendas fuertes es bueno Cuando descartamos una carta Ganamos bloqueo Pero tampoco tengo muchas cartas Que descartar Solo esto Superviviente Es lo único que me hace Descartar cartas Tiempo bala Reduzco Tiempo bala Es muy bueno Con pirámide Es la leche Hay que descansar Para buscar el otro élite Encima el gol En este Un poquito de suerte Un poquito de suerte Un poquito de suerte en la vida Hombre ¿Dónde están los Los otros? Ahí tiene que defenderme Si o si Porque vaya hostia Me voy a comer Si le daño Voy a tirarme la poción De bloqueo Vale Retralizo Lluve de dagas Podría ser golpe golpe Si Al siguiente tiempo tiro bala Tiro tiempo bala Perdón Aquí debería tirar tiempo bala Y tirarme todos los defender Más el daño Y así junto con Toxic Fumes Ese tío Va a ganar Una cantidad de daño Vale Ahora me voy a pegar De 12 Que bueno Es aguantable Pero Debo poder matarle ahora Si no estoy fuera Uno de vida Uno de vida Uno de vida Tío Precisión No sé si me va a rentar No tengo nada Neutralizar 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 El mismo de mano Al comienzo de un jefe Me cura 25 Estoy a uno De vida Uno de vida Neutralizar Apuñalada Toxic Fumes aquí no me renta de nada, ¿no? Vale, gases tóxicos Vale Por favor, poción de rapidez Borrosa es muy buena Acrobacias me va a rentar muy bien con las vendas, ¿eh? ¿Curarme? No puedo perder vida, me muero Vale, descansamos Otro élite, chaval ¿Me curarme? Ay, si más si voy Pues nada, dame una poción Uh, qué buena La vendición de la forja es buena Otro élite ¿Qué me puede mejorar de la mano? Voy a esperar, ¿eh? Voy a esperar Vale, neutralizamos y le quitamos eso Voy a mantenerla Para mejorar todo lo posible, ¿eh? Con la vendición de la forja Vale, robo tres Me descarto esto Ahora es una buena ocasión Para bloquear Defender Voy a tirar lluvia de dagas Y paso turno, ¿vale? Gerir, ¿qué hace? Pero mátales Quiero mejorarme toda la mano De hecho, ahora creo que puedo mejorarme toda la mano, ¿no? No Tengo un montón de cartas aquí que son Bueno Desgraciadamente Ya está No puedo mejorar más O sea, no puedo esperar un turno más No puedo Cases tóxicos no me va a rentar mucho Así que vamos a ir a muerte ya Tiempo bala Cases tóxicos Golpe 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 Vale Me estoy reponiendo Y al menos tengo prácticamente todo el mazo mejorado, ¿eh? Pero espérate ¿Me lo mejora para el combate o me lo mantiene? Ya veremos Es posible que solo me lo mejore para el combate Que me parece lo más Sería lo más lógico, ¿sabes? Bueno, puedo atacar, tío ¿Me permites atacar, por favor? Eh, descarto el neutralizar No, el tiempo bala Total Se mueren ya Ah, le podría haber pegado Bueno, le pego ahora Vale Ornitóptero de juguete Cuando juegues una poción te curas cinco Poción esteroides Abrojos Abrojos mola Vale, parece que te lo mejoras solo para el combate, ¿no? Tío, guardaba la esperanza de que te lo mejorara para siempre Y no, no es así Forjar Qué pena, ¿eh? Pensé que te lo mejoraba para todo el combate Mejorar tiempo bala Me tuve que haber curado Creo que me tuve que haber curado Porque ahora lo puedo pasar mal 15 y 9, 24 No tengo para bajarle todo eso A ver que me beba esto Y haga aquí Pam, pam Y un golpe Vale Un tiempo bala Ah, un gerier Vale, eso lo mantenemos Tiempo bala Pero gerier, eres tonto Ok Vamos acumulandole gases tóxicos Pum 3x4 son 12, ¿no? Pues... Defender, defender Ya está Me gustaría tener gases tóxicos mejorados Ramos 3, descartamos una Ah, tiene que haber quitado la lesión Habría sido un poco más óptimo Quitar lesión habría sido más óptimo Pam Pam, 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 pam Vale, Toxic Fumes va acumulándose Lo cual es genial para... La armadura de este tío O como se llame Tiempo bala otra vez Tío, tiempo bala con pirámide mol un huevo, eh Me estoy dando cuenta Eh... Robamos Y me descarto la puta lesión esta que me está molestando aquí Esto me lo vuelvo a tirar Neutralizamos Me defiendo, superviviente Y te doy un golpe, y te doy un golpe Bien Toxic Fumes A ver si puedo ir acumulando más Toxic Fumes, tío Si los consigo Demasiado muy buena Es muy, muy buena carta, Toxic Fumes Me gustaría mejorarlo y conseguir otro Vale, se come un montón Vale, siguiente turno se vuelve a romper Por el Toxic Fumes Revisamos Golpe, golpe Golpe Acrobacia Vale, pues hacemos golpe y se murió ¿Cómo hemos aguantado esto, eh? Doppelganger es buena, tío Doppelganger es muy buena carta Doppelganger Gana uno, ya no puedes forjar en áreas de descanso Ay, necesito energía, tío Pero esto de no poder forjar no me gusta Me voy a abrir nuestro labio Y voy a mejorar La lesión la transforma en otra maldición Así que, no ¿Qué me molesta de mi mano? O sea, que no me gusta Los golpes Vale Catalizador está bien, realmente Para Toxic Fumes Dardos está bien para tiempo bala Y golpe bajo está guay también Porque tenemos cartas de descarte Como esta Y esta No está mal No está mal Este primer piso no ha estado mal A ver cuánto podemos aguantar, eh No sé si he jugado de la forma más eficiente posible Vale Vale, ya he visto por dónde vamos a ir O va a ser por aquí No sé si he jugado de la forma más eficiente posible, gente Pero bueno Eh... No tenemos nada para descartar, ¿no? Qué pena Nos neutralizamos Para que no nos meta una hostia muy tocha La apuñalada Bueno, golpe bajo Si no Golpe bajo Apuñalada Y nos defendemos Al menos un poquito 21 21 y no tengo nada para defenderme Pues tengo que meter abrojos, supongo Lluvia de dagas Lluvia de dagas no va a ser nada No le va a quitar la armadura Así que da igual Pues abrojos Y doppelganger 21 de daño de gratis Sin poder defenderlo Pues aquí tendré que tirar tiempo bala, supongo Espera ¿Puedo tirar Croacia primero? Mano llena Pues lesión Ah, tenía que haber tirado Tardos primero Vale, gases tóxicos Lluvia de dagas Golpe, golpe Bien Hemos reducido bastante La armadura de placas No puedo jugar golpe bajo Nada, defenderme de todo, ¿vale? Que Toxic Fumes vaya haciendo su trabajo Puedo tirar el catalizador A ver, puedo neutralizarle primero Catalizador para triplicar todo ese veneno Que tampoco es tanto, pero Tengo que jugar Acrobacias Me quito esto Y el defender Vale Toxic Fumes va haciendo su trabajo, tío Lo cual es bueno Y ahora ya está muerto Me ha hecho mucho daño este boss, tío Extraangular con tiempo, bala Vale Uh, la bota La bota es buena La bota es buenísima Todo esto es bueno La bota es muy... Es que me la voy a llevar Es demasiado buena Y voy a quitarme La lesión, supongo O me quito un golpe Voy a quitarme la lesión, gente Mega 86 de oro Que puedo guardar para otra tienda Porque de aquí no quiero nada Bueno, llanto alacerante está bien Acrobacias está bien Me hace descartar y gano armadura Lanzamiento de daga Es muy buena también También descarto con ella Robar no me hace falta Porque tengo la mano petada Así que igual lanzamiento de daga Me voy a llevar lanzamiento de daga, creo, eh ¿Hay alguna tienda más de camino? Por esta ruta No Así que me voy a llevar lanzamiento de daga Vale, fantástico No, combates no Por favor A ver, neutralizamos Robamos y descartamos Voy a descartar el superviviente No, no, descarta el superviviente Sí No, el estrangular El defender Voy a mantener el tiempo oval aquí Y esto Y me quito esto No, hay que quitarme la puñalada Voy a mantener todo esto Cuanta más harta tenga la mano Más daño puedo hacer con esto Tengo un montón de habilidades Así que voy a tirar tiempo bala Cases tóxicos Golpe Voy a mantenerlo Doppelganger Esto que hacía Maleficio Cuando juega una carta Que nos ataque Para juntarse orientado Ah, vale, es verdad La bota, tío O sea La bota transforma Los cuatro de daño De la Yo de daga En cinco O sea, que en lugar de cuatro Hace cinco Con eso Aquí puedo tirar el catalizador Lo puedo aguantar Lo mejor será aguantarlo Un poquito Que haga más Más Toxic Fumes Estrangulo Cuatro por cuatro Son dieciséis A ver, catalizador Gerier Acaba de perder daño Por Bobo Estos E4 Se quedarían Se quedarían doce No, voy a defenderme Le podría haber matado Pero por no jugar Las cosas bien Por no jugar Las cosas bien Bomba de humo Esto no Cuatro de bloqueo Preparado Buena Es armadura de gratis Prácticamente Arrepentimiento No la quiero Gracias No Roba cartas Hasta que tenga Seis en mano No me interesa Porque tengo La pirámide Pesadilla Pesadilla Molaría Pero He vuelto a joder Soy malísimo Siempre he sido malo En este tipo de juegos Adiós Vamos a curarnos Tíos Que estamos aguantando Muchísimo Una tienda Mejora de la forja Puede estar bien Yo no mejora de la forja O sigo horrando Voy a seguir horrando Creo Y aquí me voy a volver a curar Quiero estar a tope Además viene un elite Lámpara Bien Una energía al primer turno No está mal Evento Otra tienda Let's go El cofre había estado muy bien Y la fresa también Los dos habrían estado geniales Porque esto te aumenta Todos los PU Y te los cura Esto se le apoya Al cofre Hay algo aquí que me interese Reflejos me interesa Así que reflejos Solo robar una carta Mantengas tú una carta En la mano Si lo mantengo todo Con la pirámide Eso de que me vale Pues nada Nos vamos Elite Estamos a tope de vida El señor De las cuchilladas Te voy a neutralizar la cara Eso es lo primero Una puñalada Eso es lo segundo Y me toca defender Porque me ha metido Una buena hostia Bueno De dos Vale Hay que robar Descarto esto Podría jugar tiempo bala Pero no me vale de nada Me toca defender Y jugar doppelganger Vale Me como cuatro No es tanto 7 por 3, 21 Vale 6 por 4 Son 24 Vale Acrobacias Tiempo bala Esto es lo primero De todo Golpeamos Abrojos Lanzamiento Descartamos un defender Ah El tiempo bala Sé que no puedas robar ¿Verdad? Ah vale Ya sea yo Porque no he robado Y es que el tiempo El tiempo bala No te permite robar No me acordaba de eso Vale Vamos a quitar esto Preparado Quitamos esto Gases tóxicos No Voy a defenderme de todo mejor Cuanto menos daña reciba Mejor La verdad Voy a jugar tiempo bala Con acrobacia Acrobacia primero Me descarto un golpe Y ahora sí Tiempo bala No tengo más cartas de robo ¿No? No Tiempo bala Estrangular Es lo primero de todo Esto Golpe Esto Y está muerto Vale Genial Cada vez que juegue tres ataques En un mismo turno Ganas una destreza Esto es buenísimo También con esto Vamos a ganar Muchísima destreza Danza navajas Va a estar muy bien También Con estrangular y tal Pero me gustaría más capa y espada Creo que capa y espada Me gustaría más Aunque con kunai Me toca llevar danza navaja Seguro Además es una habilidad Y mejora el dardo Vale Obtengo una relique especial Pierdo el ídolo dorado Gano cinco de vida Y pierdo veinti No Dámelo Cada vez que gane es oro Cura cinco Uff Que bueno Vale Aquí voy a curarme Porque no sé Lo que pueda venir En este próximo evento Vale Uff Eliminar una carta Que bueno Nos quitamos un Un golpe Y aquí toca Mejorar algo Me puede mejorar Danza navajas No es tontería Preparado Mejorarla Sería tochísimo Porque cada vez Que le juguemos Robamos dos Y nos ponemos Seis de armadura Tío Lo que claro Tengo que descartar dos Estrangular Sería la hostia También A ver Estoy entre Estrangular Preparado O danza navajas Estrangular Va a estar mejor Tío Pierde cinco Por cada carta Que juegue Vale Veamos Vale Primero Lanzamiento de daga Nos cartamos un defender Jugamos golpe bajo Ganamos dos más de maná Que no nos vale para nada Y hemos ganado uno de estresa Con el kunai Bien Este es el que mete el hiper rayo Acordaros 16 de daño Tiempo bala Tiempo bala puedo mantener Puedo tirar superviviente Superviviente y defender Para evitar todo ese daño Pero realmente Me gustaría jugar Me gustaría jugarla Para ganar kunai Pero No Voy a guardar los kunai Y simplemente voy a defenderme Y tirar superviviente Vale Y voy a descartar La navaja No Voy a descartar un golpe Me defiendo de todo Doppelgayer Me da un poco igual Catalizar Me da un poco igual Perfecto Me han quitado cartas Que no me importan mucho Primero robemos Eso es lo primero de todo Nos quitamos esto Y ahora podemos jugar Tiempo bala ¿No? Vale Tiempo bala Ahora Aquí le pegamos Hay que matar primero Los adds Siempre Trangular Ok Navaja Cases tóxicos Otra navaja Y nos defendemos Voy a comer daño Uh Doppelganger Fantástico Uno más de energía Y una carta más Este turno 12 por 2 24 Pa 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 pam pam Pa 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 pam pam Voy a quitarme el abrojo Mejor Vale Golpe bajo aquí Tar taratán Me quito esto 12 por 2 son 12 1, 2 y 3 Vale Dardo aquí Neutralizar aquí Le quitamos ya El artefacto Ganamos uno de eso Vale Vale Y tiramos un defender No bloqueo todo Pero casi Y ese está casi muerto El otro está casi muerto Vale Danza navaja seguro Lanzamiento de daga Le matamos Perfecto Y descartamos Un defender Porque no nos van a atacar Así que podemos tirar Navaja Navaja Y golpe Tenemos tiempo bala Ahora Para el hiper rayo Ahora viene hiper rayo Creo Si 58 ¿Puedo defenderme de todo eso? Es la pregunta A ver Descartamos el abrojo Si Con esto le neutralizamos Ok 43 Vale Perfecto Pues tiempo bala Supongo Estrangular es lo primero de todo Y lo último va a ser las defensas ¿Vale? Por el kunai Bueno Solo tenemos este ataque Así que defender Defender Tengo que tirar catalizador Se me va a descartarme No Si Mira pues Hiper rayo defendido Esto Acrobacias Una carta de golpe de bajo Supongo Dardo Y navajas Si no Es lo que más daño hace Navaja y navaja Otro kunai Lo primero va a ser Neutralizar Bueno Espérate Vale No puedo usar Estrangular ahora Vale Voy a descartarme Del estrangular Ganamos dos de energía Y me defiendo de todo Acrobacias Vale Fuera Tiempo bala Vale papito Kunai Ah no tengo otra carta de ataque Que pena Habría ganado otro kunai No me voy a atacar No pues esto Lo mantengo 20 por 2 Son 40 Pues nada Tenía neutraliz otra vez A ver esto Y aquí pues esto Y un superviviente Muy rico Genial Que bueno el kunai eh Cuanto más alarga la partida Más inmortal eres Es la leche Tengo para descartar algo Si Así que Golpe bajo Y Kunai Y Paso turno Y te mueres Hemos jugado bien eh A ver Malestar Me puede venir Muy bien Porque con Con tiempo bala Gano bastante maná O mantengo maná Pero ráfaga Con que nos puede ir genial Ráfaga Ráfaga nos puede ir bien Con doppelganger Nos puede ir bien Con catalizador Con danza de navajas Con tiempo bala Incluso Bueno tiempo bala No vale para nada Utilizarla dos veces Forma espectral Hostia Forma espectral Con kunai Puede ir bien No gano destreza Pero tampoco la pierdo Forma espectral Y kunai Puede ser interesante Esto puede ser interesante Sabéis A ver que prefiero Estaquear mucha destreza O O no perderla No sé que los intangibles Solo son dos turnos Nada más No Creo que va a llegar la ráfaga Creo que le sacaré más provecho A ráfaga Cada vez que abres un cofre Tienes una maldición Ya no puedo Ya no puedo ver No Ya no puedo ver No Eh Va a llevar el soso No sé que el soso Está muy bien con esto Tío Con el ornitóptero Cada vez que uso una poción Me curo Creo que me voy a llevar La ya de maldita Ay, a la ya de maldita Es una putada Lo de que me maldica Maldica cuando abro un cofre Porque aquí hay mínimo un cofre Que es el del medio Este Que no puedes evitarlo De ninguna forma, ¿no? Pero bueno Vale, siguiendo caminos, ¿eh? Voy a evitar los élites Es que con lo que tengo Voy muy bien ya Preparado Listos Me quito esto Habilidad de jugar dos veces Me puedo tirar dos veces El superviviente Pero tendría que descartar dos cartas Así que no renta Así que vamos a neutralizar Vamos a apuñalarlo Bueno, puedo tirar ráfaga Y superviviente Y así me defiendo de todo Toxic Fumes Ok Si por dos son doce Más golpe Vale Ok Y esto tendría que matarles Con veneno Supongo Porque no tengo Joder No puedo pegarles, ¿eh? A ver cómo matan a estos tíos Esto va a ser Este du... Esto va a ser infinito Os lo digo ya, ya, ¿eh? Es que no vale nada, tío Este combate va a ser infinito Mi mano está llena A ver Defendemos 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 No tengo para defenderme Es que no puedo No puedo defenderme, tío Podría O sea, podría descartar Podría pegarle Me hago ocho Y me pongo tres de armadura Pero es que no vale la pena En verdad Nada, tiro este y ya está Uf, qué pereza de combate va a ser este Madre de Dios Sí, ya sé que tu mano está llena, hijo Ya lo sé Vale Me descarto Pues esto Mismo Y le puedo pegar otra vez Con... Con una navaja Ya que no me va a atacar Pues vale Uno menos Despacito, gente Pero con buena letra Podemos tirar un catalizador ahí A ver si me puedo robar la... Bueno, espérate A ver si puedo llegar a robar Lo de jugar el... Este, la ráfaga Fantástico Es lo que quería Para ser ráfaga y catalizador 45, bien Uf Regeneración Estrangular ¿Otro estrangular? ¿Otro estrangular? ¿Te imaginas doble estrangular? ¿Doble estrangular con tiempo bala? No, es muy greedy, tío Es demasiado greedy Ataque masivo Que nos hace descartar Pierdo todo mi oro Obtengo una reliquia ¿Qué reliquia me daba esto? ¿Hay alguna tienda por el camino? Sí Una carta incolora Vale, ¿qué me das? Revuelta Inicio de tu turno Juega la carta a tope de la pila de extracción No Esto te puede trolear Gana de bloqueo Rob una carta Gana 30 de bloqueo No puedes ganar bloqueo de cartas Durante dos turnos Interesa nada Plaga es una buena carta de ataque, pero Aventajar Esto no vale nada Vale, que ya no haya combates en los... Estos ¿Cuántos eventos quedan? Uno como mínimo Entonces no vale nada Pues me quito cartas Me quito el golpe que queda Vale, voy a por ti, campeón Me voy a tirar la flecha de inundación Primero te voy a neutralizar Espérate un momento Que me descarto Me va a hacer falta de tiempo de balas Realmente Puedo tirar todo No quiero descartar Bueno, puedo descartar el superviviente Ah, la descarta al azar Bitch No lo sabía No sabía que lo descartaba al azar Por no leer Eso me pasa por no leer Vale, puedo tirar ráfaga con... Esto Ah, podía haberme defendido mejor Vale, vamos a tirar esto primero Acartamos La maldición de la ascensión Robamos otra carta Me voy a descartar el labrojo Dos de energía Catalizador Defiendo, defiendo Vale, fantástico Ah, tenía que haber... Tenía que haberla aguantado un poquito Para consumir toda la regeneración ¿Sabes? No, arme No me acordaba que tenía eso ahí ¡Oh! Ha funcionado El último tick Genial Juego de pies Estaría muy bien Esto también estaría bien Pero juego de pies Es una muy buena carta Y aquí tengo que forjar algo Aquí tengo que forjar... O me puedo forjar gases tóxicos O puedo forjarme la ráfaga Que creo que sería la hostia Ya está, sin duda, ráfaga plus Élite, yoguera O enemigo común ¿Qué élites hay aquí? Está la tía de las dagas Está el que se vuelve inmortal A ver si me viene ese Bueno, la cabeza gigante Con la mano que tengo Esta es buena, ¿eh? La cabeza gigante es buena He jugado mal eso otra vez Lo he jugado mal A ver si me olvido, tío En serio, ¿eh? Vale, este va a ser el crush Mucho tiempo, vale Vale, descartamos El... Defender Hay que guardar el daño siempre Para el final Hay que guardar el daño siempre Para el final Hostia, en dos turnos Me voy a meter una hostia Que no quiero otra, ¿eh? Vale, tengo ráfaga Vale, un momento Un momento, un momento Hay que hacer las cosas aquí con calma ¿Tengo para robar? Sí, acrobacias Lo que tengo es jugar primero esto Para quitarme esto Y jugar ahora acrobacias Ok Y me descarto esto Vale, ahora tengo que jugar Tiempo bala Tengo que jugar ráfaga Con catalizador No Esto primero Ráfaga con catalizador Esto que me da daño Abre ojos Y te voy a gastar todo esto Para que el daño aumente Qué poco daño le he hecho, tío Qué poco daño le he hecho Se viene hostia ahora, ¿eh? 40 Voy a encender Hostias 45 Vale, podemos neutralizarle Hay como 8 Puta cabeza No me acordaba de este bicho, ¿eh? Vale, acrobacias Lo primero de todo Me tengo que quitar algo, tío Golpe bajo No, no, golpe bajo Tengo que usarlo ahora Voy a quitar esto Preparado Me mata Me muero Y no tengo nada Para resucitar, ¿no? Ah, me voy a matar, tío Nada, estoy muerto Ah, tío De verdad Y tenía un mazo Súper bueno Creo que mi mazo Era bueno, tío Pero la puñetera cabeza Esta es demasiado OP Esto es que es muy OP Y me faltaba bloqueo Tenía muy buen combo Realmente Tiene un combo súper bueno Pero me faltaba Es que tampoco me faltaba bloqueo Porque con la destreza Al kunai Esto me daba muchísimo bloqueo Muchísimo Ganaba bastante Pero igual me faltaba daño Igual era eso Igual es que me faltaba daño Qué pena, tío Bueno, a pesar de todo Ha sido muy buena run Creo que Creo que he jugado bien Aun así nunca es suficiente En Slade of Spire Nunca es suficiente Que es jugar perfecto Y tener siempre La suerte de tu lado, tío Siempre Bueno, espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Chao La suerte de tu lado, tío La suerte de tu lado, tío La suerte de tu lado, tío Gracias.